Exclusivo, Noticia en Desarrollo. La Secretaria de Energía de Biden podría enfrentar cargos por mentir sobre sus acciones. Mis patriotas, la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, está en serios problemas. Un inspector general del Departamento de Energía, DOE, está investigando si Granholm mintió sobre su propiedad de acciones de varias empresas que podrían beneficiarse de las políticas energéticas de su departamento. Esto podría constituir un grave conflicto de interés y una violación de la ley. Granholm admitió que poseía acciones individuales de seis compañías no identificadas y que su esposo poseía acciones de Ford Motor Company, a pesar de haber jurado ante el Senado que no poseía acciones individuales. Esto es un perjurio, un delito federal que se castiga con hasta cinco años de prisión. Mis amigos, pero eso no es todo. Granholm también está acusada de infringir la ley Hatch, que prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas mientras desempeñan sus funciones oficiales. Granholm promovió los proyectos de Ford y Proterra, una empresa de vehículos eléctricos en la que tenía acciones, mientras la Casa Blanca hacía lo mismo. Esto podría suponer una multa de hasta mil y una inhabilitación para ocupar cargos públicos. Además, Granholm habría infringido la ley Stock, que prohíbe a los miembros del Congreso y a los funcionarios del gobierno usar información privilegiada para beneficiarse en el mercado de valores. Granholm no reveló sus ventas de acciones dentro del plazo legalmente establecido, lo que podría indicar que trató de ocultar sus ganancias. Esto podría conllevar una multa civil o penal y una confiscación de las ganancias ilícitas. Los senadores republicanos están furiosos con Granholm y exigen su renuncia o destitución. El senador John Borrasso, el republicano de mayor rango en el Comité de Recursos Naturales y Energía del Senado, dijo que Granholm había erosionado la confianza pública en el Departamento de Energía y que debía rendir cuentas por sus irregularidades. El senador Josh Hawley, quien descubrió las mentiras de Granholm en abril, le pidió que entregara al Comité una lista completa de sus transacciones de acciones durante los últimos 10 años para evaluar si hubo más conflictos de interés. Granholm dijo que vendió todas sus acciones individuales y las de su esposo en mayo, después de darse cuenta de su error y que identificaría claramente las ventas en su informe anual de divulgación financiera. Sin embargo, esto podría no ser suficiente para salvarla de las consecuencias legales. La secretaria de Energía es una figura clave en la agenda climática del presidente Joe Biden, que busca impulsar la transición hacia las energías limpias y renovables. Su credibilidad y confianza podrían verse afectadas por este escándalo financiero, que podría poner en riesgo el avance de las políticas energéticas del gobierno. ¿Y tú cuéntame qué opinas? Un abrazo para todos, Dios los bendiga y feliz descanso.